Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera sea la hora que estás viendo este video, el día de hoy nos encontramos en Ecuador, no me digan cómo, pero llegamos acá por pura coincidencia y bueno, es un viaje express, yo ya dentro de unas horas me vuelvo a Perú, pero quería dejar registro, sí, acá estoy con mi amigo Peter, ahí está Peter, hola, y acá con mi amigo me dice, tenemos que aprovechar el día y vamos a ir a conocer un mirador, sí, un mirador acá de de la ciudad de Cuenca, de Ecuador, así que bueno gente, acompáñenos, vamos a ir y vamos a conocer este hermoso lugar, y acá nos vamos con Loki, nosotros vamos a usar un taxi para poder irnos, porque tenemos que aprovechar, tenemos muy poco tiempo, ya más o menos en 4 o 5 horas sale nuestro bus a la ciudad de Chiclayo, en Perú. Estamos yendo al mirador, el turismo, Loki, Loki, ¿quieres conocer el mirador? ¿Eh? Bien, la verdad que muy rápido el recorrido, ¿cuánto? unos 10 minutos, más o menos. Más o menos, 10 minutitos. Le piden al taxista que les lleve al mirador el, dice, yuturi, yuturi, bueno yo estaba diciendo turi, y van a ver esta hermosa vista que se van a encontrar. Si la vida te permite estar en este lugar, eres una persona muy afortunada, dice el letrerito. Vamos a seguir caminando un poco, vamos a seguir recorriendo este mirador, creo que a todos nos fascina o nos gustan los miradores, por esa vista siempre panorámica que nos dan de un lugar. Bueno, ahí en Moyobamba no solamente se dice mirador, también se le dice las puntas, ¿no? Que esos lugares altos donde uno puede observar y ver, ya sea paisaje o una ciudad como en este caso, ¿no? Bueno, acá charlando con mis amigos un ratito. Hola, hola. Hola, hola, ahí están los chicos, bien. Dato interesante, ¿sabían que Cuenca es la segunda ciudad más limpia de Ecuador? Si no lo sabían, bueno, ahora se los digo yo. Sí, es. ¿La primera ciudad cuál es, amigo? Quito, creo que. Quito, ¿no? Sí. La primera ciudad es Quito. La segunda ciudad más limpia es Cuenca. Y no me sorprende porque, como les venía mencionando, la verdad que me agrada demasiado el que las calles estén ordenadas, estén limpias, pavimentadas. La verdad que tengo una muy buena primera impresión de Ecuador con esta ciudad tan linda que es Cuenca. Si quieren hacer turismo, vengan con más tiempo. En Cuenca, aparte de este mirador, también tienen lo que es cataratas, tienen una laguna, balnearios, eso, tipo baños termales, fauna, flora. Esos lugares que ven por ahí, por arriba, sí, por allá, por allá, por allá. Sí, son lugares para divertirse, tipo discoteca. Dice que la puedes pasar muy, 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 muy bien. Así que sus intenciones es divertirse, bacán. Ahora ya nos vamos, ya nos vamos. Así que, bueno, gente, eso les quise mostrar por hoy, sí, este, como les dije, fue un viaje express. Y la verdad que me gustó mucho el mirador. Me impresionó mucho la vista de la ciudad. Me encantó la ciudad, como les dije, su organización, la limpieza, la gente. Así que un lugar para venir a visitar sin lugar a dudas. Solo que vengan ustedes con más tiempo, visiten el resto de los miradores, las cataratas, los baños termales, las lagunas y un montón de cosas más. Y de acá pueden seguir, seguir haciendo su recorrido para la costa, que es Guayaquil, Esmeralda y las otras ciudades. Gente, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Fue un videíto corto, pero la verdad que fue improvisado. Y de esta forma me animo a volver nuevamente con los videos, que los tengo un poquito abandonados a todos ustedes. Pero bueno, ya les voy a contar por qué cuestiones ahí de proyectos personales. Pero acá estamos nuevamente, así que nos vemos en el próximo video, gente. Suscríbanse al canal y nos vemos. Chau, chau.